La Osterial S. Laideur se encuentra a un kilómetro de San Martín, la calle principal. Ofrece de forma gratuita conexión wifi y aparcamiento público. Las habitaciones disponen de mobiliario minimalista, suelos de madera elegantes y un baño privado con bañera de hidromasaje. La Osterial S. Laideur sirve un desayuno bufé casero. En la zona hay varios locales de restauración. Los huéspedes podrán leer un libro o relajarse en la terraza de la azotea, que ofrece vistas panorámicas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.